Con masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día del sufrimiento, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Gracias por ver el video.